Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal, la vida bajo el mar, es mucho mejor que el mundo de allá arriba, tú crees que en otros lados, las algas más verdes son, y sueños con ir arriba, que dan equivocación, no es que tu propio mundo, no tiene comparación, que puede haber allá afuera, que causa tal emoción, bajo el mar, bajo el mar, tú vives contenta, siendo sirena, eres feliz, sé que trabajas sin parar, y bajo el sol para bailar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad, los peces hay hasta tristes, sus casas son de cristal, la vida de nuestros peces, muy larga no suele ser, si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén, si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás, y sin problemas, entre burbujas tú vivirás. Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, hay siempre ritmo en nuestro mundo a la dura, la mangarra ya tocará, el estudio en seguridad, siempre hay ritmo, ritmo, marino bajo el mar. Oye la flota, oye el arte, oye el contrabajo, ponle atención Verán las trompetas y el tambor, disfruta de tu canción Con la marimba y el violín, las duchas, volteando al otro, cantando Sin olvidarnos del espadín, que empiece la función 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 Sin olvidarnos del espadín, que empiece la función